No, estamos igual, estamos igual. Hola, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chavales? ¿Qué tal gente? Bienvenidos al directo de hoy. Jugoso, ¿eh? El directo de hoy con la semanita que hemos tenido. Ya sabéis por qué, no hace falta ni que os lo explique yo creo. Imagínate que alguno no sabe de lo que estamos hablando. Claro, yo creo que sí, ¿no? Todos saben de lo que estamos hablando, de los audios filtrados. De Florentino Pérez. Sí, solo Florentino me parece. Nadie más habla. Solo Florentino. Solo habla Florentino, sí. Entonces, nada. En fin, a ver chicos, el menú en el día de hoy, pues hombre, es variado. Es verdad que yo creo que mucho seguro que os vais a centrar en el tema de los audios filtrados. Seguro que sí, pero bueno, yo creo que hay más asuntos estrictamente deportivos que también son interesantes que si os parece bien podemos tocar. Aún sin, tampoco, ni mucho menos, dejar a un lado el tema de los audios, ¿eh? Yo me voy a mojar, voy a dar mi opinión, incluso más que en los vídeos donde algún ha dicho que yo no me he mojado. Lo que... Me saludan los chicos. Silvia, Álvaro... Álvaro, 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 no se sabe nada. Es un choquete. Es un choquete. ¿De qué se refiere? Hombre, se refiere a los audios. Es un choquete. ¿Cómo decía el tiri-diri? El tiri-diri, contrao, contrao, tolili, tolili, tolili. Hola, Silvia, hola, Álex, ¿qué pasa, Mario? Bueno, todos los que os vayáis incorporando, dejad vuestro comentario si queréis, vuestro saludito, de cara al live, de cara al directo. Bueno, chicos, yo ya habéis visto que en el canal hemos ido subiendo el tema de los directos, de... Uy, de los directos. De los audios. De los audios, estoy fatal de la cabeza. De los audios de Floren. Ojo, no hemos subido los audios, pero... No hemos subido los audios. Y os cuento. No hemos subido los audios por cuestiones que competen al canal. Es decir, al final nosotros hemos puesto la parte transcrita, perdón, porque entendemos que si ponemos los audios y luego hay una serie de acciones legales por parte del Real Madrid, todos aquellos que difundan los audios de manera estricta y en primer plano, con el propio audio, pueden tener problemas. Problemas al margen incluso de cerrar el canal. Entonces, lo hemos hecho por cuidado y por una cuestión de ética en ese sentido del canal. ¿De acuerdo? Entonces, para aquellos que preguntaban por qué no hemos subido los audios, pues lo hemos hecho sin más por eso. Aunque os hemos puesto la parte transcrita. De todos modos, los audios están por todos lados. De todos modos, sí. WhatsApp, Twitter... Sí, sí, no, claro. Eso sí que se ha divulgado como lava, ¿no? Se ha fundido por todas las redes sociales. Así que... Saludos a Miguel Ángel que nos saluda. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Claro, claro, comente que ha igualado el verano del 2009. Sí, en cuanto a impacto se refiere, sí. El verano del 2009 con Cristiano, con Benzema, con Kaká. Pues este veranito la verdad es que está quedando curioso. Hombre, lo que está claro y ya vamos hablando del tema, si os parece, yo voy dejando un poco ya amigas de opinión con respecto al asunto. En primera instancia, que se haya filtrado una conversación en la más absoluta intimidad, creo que ya está feo. Evidentemente, con respecto a todo lo que dice Florentino, yo hay en cosas que estoy de acuerdo. Hay en cosas que ya se sabían, porque de hecho en el 2015 se publica un libro al respecto de todo esto. Ya se publica. Pero ahora, claro, con los audios todo es mucho más jugoso, con las redes sociales en modo on fire y ha cogido una catapulta descomunal. Con respecto a Florentino, a mí, de lo que son sus calificativos con respecto a jugadores importantes o leyendas del Real Madrid, hay en cosas que estoy con él, en otras que no. Y lo único que sí, de verdad, a lo mejor, pero no me sorprende, porque yo he trabajado en radio y sé lo que hacen los presidentes, entonces no me sorprende, lo que sí que, a lo mejor, nos puede preocupar como madridistas, ahora vamos, lo que nos puede preocupar es todo lo que tiene que ver con artimañas de tipo de medios de comunicación, periodistas, yo coloco, yo presiono de alguna manera, todo este tipo de cosas. Eso, yo creo que es lo más punible de todo esto. Pero es que, hacer un poco de hemeroteca, chicos, y veréis que todos los presidentes, Jesús Gil, Joan Gaspar, por hablar de grandes presidentes de grandes equipos, han insultado a futbolistas, pública y privado, también lo han hecho. O sea, que a mí, lo de que Florentino ha hablado de este, del otro, sí, lo de Mourinho, lo de Cristiano, lo de Raúl, lo de Casillas, lo de Cuentrao, ya en plan cachondeo, incluso ha salido uno de coño ahora de Ozil, que también está por ahí ya volando. Pues, hombre, sinceramente, chicos, eso a mí, pues no me parece que sea para tanto, teniendo en cuenta que al final es la opinión personal de él. Él se tiene que dedicar a presidir en mejor o en mayor o en menor medida en cuanto a que es más o menos capaz y en cuanto a que ha hecho mejor o peor las cosas, porque ha hecho cosas bien y cosas mal. Yo lo que llevo fatal, pero llevo muy mal, son los extremismos de un lado y de otro. Los que Florentino todo lo hace bien y Florentino todo lo hace mal. No, macho, ha hecho cosas bien y cosas mal en la gestión deportiva, ha hecho cosas bien y cosas mal en la gestión económica, fundamentalmente para mí, la mayoría bien, y luego lo que peor hace, y aquí se refrenda, es la gestión comunicativa, la comunicación, tanto de tipo privado como a nivel público y a nivel de club. Porque con esta fuerza que ha salido a defender su propia honorabilidad, que yo lo entiendo, lo podía haber hecho en otros casos cuando el Real Madrid se ha visto totalmente atacado con arbitrajes y otro tipo de cuestiones. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho en varios casos. Entonces, eso es criticable. Por lo tanto, en mí no vais a encontrar un palmero de Florentino. En mí no vais a encontrar un azote de Florentino. No lo vais a encontrar. Que alguno dirá, no, pues es que no te mojas tal, no sé qué. Pues, chico, ¿qué queréis que os diga? Pues yo vivo así muy feliz. Soy muy feliz siendo una persona con cierto equilibrio mental. Y que soy muy feliz sin odiar a los demás. Y sin tampoco ser palmero ni pelota de los demás. Que también hay mucho palmero y mucho pelota. Pero que también lo entiendo. Porque yo digo, joe, un tío de Real Madrid Televisión o un periodista de tal, ¿qué va a decir de Florentino? Coño, ¿qué queréis que diga? Se va a poner a despotricar de él. Es el pan suyo de cada día. A ver también los que dicen qué tal, a ver qué harían en su lugar y si saldrían ladrando de Florentino. Porque aquí somos muy machos y muy valientes hasta la hora de la verdad. Ahí ya entonces, no, tal, no sé qué, ya nos medimos. Así es un poquito como yo veo el asunto. Incluso, insistiendo y repitiendo, creo que Florentino se equivoca en cosas. Y sobre todo las que me preocupan son las que tienen que ver con medios de comunicación y periodistas. Pero las que tienen que ver con jugadores es su opinión personal, donde por cierto también habla bien de Casillas, por ejemplo, pero eso no interesa. Habla bien de Schuster, pero eso no interesa. Habla bien de Camacho, pero eso no interesa. Lo que interesa es la mierda. Eso es lo que vende, la mierda. Eso es lo que la gente compra, la mierda. Con perdón, que he dicho muchas veces mierda. En triplicado. Bueno, es un poco lo que compramos todos. Nos gusta un poco eso. El ser humano. El salseo, el salseo, el pisculeo. Es lo que mola. Eso sí. Bueno, vamos a ver en los comentarios. Me requiere que se va relajando un poquito. Sí, que me pongo que me encienda. Que me encienda. Bueno, saludos. Saludos a todos. Estamos saludando ahí. Comenta Alex lo que se sorprende. Bueno, habla de Carol. Lo que se sorprende hacer con Carol no te recuerda a lo que se hizo con Lima. En 15-16 empezó a jugar en enero después de cederlo al Murcia. Sí, pero bueno, yo lo de Carol, el tipo de contrato que se le quiera hacer supuestamente a JC Carol, como se ha comentado, yo no estoy convencido para nada, entre otras cosas, porque el Real Madrid anda muy justo de efectivos y necesita a todos desde el principio. Y además hemos visto que hay jugadores como Rudy, como Jules, Taylor, que tiene bastantes picos, incluso Fabián Coser. Viene Adán Hanga, tiene 32 años. Yo creo que necesitamos a todos desde el principio. Y Carol nadie te garantiza que a ti enero esté a tope de forma. Y además es que en enero no sabemos cómo van a estar las cosas. A mí es jugar con incertidumbre. Y creo que, oye, es una manera de, es un poco en plan, a ver, no te veo convencido desde el principio, pero venga, seis meses sí. O estás o no estás. ¿No? Así lo veo yo, hasta desde el principio de temporada. A mí me parece una cosa un poco extraña. Sí, porque aparte no le da el todo para el equipo. No, y que de verdad, el Real Madrid creo que necesita a todos sus efectivos ahora más que nunca. Se ha demostrado que ha sido una temporada muy dura y además Carol es un jugador muy, muy, muy específico. Muy específico. Es el tirador por excelencia del equipo. Y eso el Madrid no lo tiene como tal. Tiene grandes tiradores que están con un 40%. Sería un problema, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso es. Bueno, con más comentarios y con más cosas, como dice Quique. Hola, nos saludan Paola y Quique. Hola. En esta horita habrá que meterte caña. ¿Méterte caña? ¿Qué me quiere meter caña? ¿Quién? No, no, habrá que meterte caña. La horita como una caña. No, mentira. No, no, cañita del tema... De más preventivo. Claro, 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 claro. A ver, ¿qué más costa? ¿Fichaje hay? Sí o no. Saludos de Jesús. ¿Fichaje? Pues el fichaje, como os he puesto en el vídeo de Mbappé que hemos publicado a las 5 en el canal, yo ya os lo he puesto en el título de la ruleta francesa. El todo, nada. El Gin, el Jan. Parece que el Real Madrid se la juega al todo con... Está bastante feo, ¿no? Se ve bastante feo que solamente sería este fichaje y nada más. Hombre, a ver, te digo, si llega, hombre, a ver si llega Mbappé... ¿Pero si se llama Varane, por ejemplo? Sí, evidentemente. Pero a ver, el verano se vería de otra manera con Benzema y con Mbappé arriba. Aunque es verdad que lo de Varane sería muy doloroso. A ver, pensando en positivo, mejoras el ataque, que es donde no has tenido gol, tienes a uno de los dos mejores jugadores del mundo. Pues, hombre, lo ves todo desde otro punto de vista. O sea, en defensa en peor, sí. Pero bueno, entre Alaban, Nacho, Militao, yo creo que ahí puedes tener una capacidad competitiva buena. Pero vamos, chicos, la cosa es centrarse en Mbappé. Ahora mismo, ya sabéis, tema fichajes, Mbappé lo es todo. Para mí, un error. Pero, hombre, si lo consigue Florentino traer en Mbappé, pues, hombre, yo creo que nos hacemos todos... Los audios se van a desaparecer y nadie va a desaparecer. No, lo de los audios no va a desaparecer aunque venga en Mbappé, porque ya le tienen la guerra tomada a más de uno. Todos estos audios que salen, además, en temporadas diferentes, fijaos, 2008, 2006, 2012, todo esto es de tiempo a tiempo. Luego hablaremos. Yo tengo teorías. Para mí, Avellán puede estar metido en el fregado, pero no es el único. Yo, mi teoría es que hay varios metidos, varias personas metidas. Obvio. Y, además, se escucha cómo él está como en restaurantes y son sonidos diferentes. O sea, están diferentes lugares, distintos ambientes. Sí. Bueno. No, no solamente que lo hace grabado. Avellán, ¿no? Sí, bueno, lo que ha dicho el Real Madrid con el comunicado. Y que ahora los medios de comunicación lo suelten así. Entonces, alguien por detrás de eso. Hay algo más. Hay alguien más. ¿Alguien con interés? No, con el mismo interés probablemente que Avellán, pero aparte de Avellán, más gente. Yo estoy convencido. No solamente monetario. No, no, sí, también de imagen y, sí, alguien que se la tiene muy jurada, está claro. Como nos comenta Pedro, él dice, hola, Florentino se lo han jugado, pero ya sabíamos cómo es Florentino. Le gusta ser y capo de todo. Totalmente de acuerdo. Eso sí me importa poco lo que importa en la situación deportiva. Sí, señor. Totalmente, Pedro. Mucha razón. Más cosas. Claro, comenta si han oído el lado de Mourinho, racajando de flopper. De Mourinho, racajando de flopper, no. De Mourinho. Sí. Pero sacado por el confidencial o cómo. No lo he oído. Eso está muy guapo, chicos. Dejarme el enlace por algún sitio. Yo no tengo constancia. Yo he escuchado todo, hasta lo de Michel, lo de Butragueño, todos los audios los he escuchado todos. Pero respecto a que Mourinho habla de Florentino, yo no he oído nada. Pero bueno, a ver. Bueno, Miguel Ángel nos comenta que el equipo hasta que está más en el baloncesto, brutal. Yo no diría tanto brutal, pero sí creo que se está haciendo un equipo con posibilidades de competir. Competir bien. Pero creo que le falta la guinda. Y creo que más o menos todos vamos por la misma línea. Que le falta algo, ¿no? Un toque. Para darle ese impulso al equipo con respecto al último año, sobre todo. Pero bueno. No es hangar ese toque. No. Aunque es un, por supuesto, es un buen jugador. Es un jugador de nivel. Carlos nos comenta que cuando tocan al club no dice nada nunca. Sí, es que ese es el problema. Ese es el hándicap, ¿no? En este caso. Bueno, leo muchos saludos. José, Iván, desde Valencia. ¿Qué pasa, Valencia? Vamos a estar cerquita. Bueno, Valencia es la comunidad, ¿no? Sí, en la comunidad valenciana. Estaremos en Castellón. Luego ya os comentaremos de a poco. Nos iremos de vacaciones a partir del 24. Pero bueno, tampoco creo que nos interese mucho. Pero lo comentaremos porque a lo mejor no hay directo durante esa semana. O sí o no. O sí o no. Ya veremos. Eso no es a vacaciones, chicos. Aparte de Madrid, mal día. Como nos guste, estaremos siempre a... Atentos, sí. Vídeos va a haber. Vídeos va a haber. El 25 hay un partido oficial de Real Madrid. Entonces estaremos ahí pendientes de cómo... Estaremos... Estaremos... A la actualidad, eso sí. A oficial como amistoso. Más cositas. Más cosas. No, no. A la estrella roja va Kalinic. Ya está, ¿eh? Confirmado. Lo he dicho... Sí, sí. Tal cual. Va a cobrar unos 1,2 netos. Va a cobrar bastante dinero. Tampoco un pastizal de la leche, pero va a cobrar bien en estrella roja. Están haciendo ahí cosas interesantes ahora en Serbia. Si yo nos pregunto si ahora que quiera fichado por el PSG, ¿sabéis si ficharán otra jugadora por ella? Vale. Ese es un tema de los que hoy teníamos en el menú. Ya sabéis que era Juan Raoui que va a fichar... Bueno, no. Ya ha fichado, coño. Ya ha fichado ya por el PSG de manera oficial. Ha dicho a Arantxa que la semana que viene se anuncia Atenea porque le han preguntado. Y yo creo que algo más va a llegar. Y me gustaría que fuera en el centro del campo. El único nombre que ha sonado con fuerza hace semanas y desde Italia es el Yui Hasegawa. Como os he comentado, creo que en algún live, en algún directo anterior. Mediocampista internacional con Japón. Creo que tiene 24 años. Mediocampista. Bueno, os hablamos un poquito de ella. Un poquito estilo Maite Oroz. Jugadora con calidad técnica. Muy buena capacidad de movilidad de balón. Estructurar juego desde la medular. Buena jugadora, pero diferente a Keira. Claro, Keira es otro perfil distinto. Sí, bueno. Esperaremos a ver qué pasa la semana que viene. Sí, vamos a ver la semana que viene. Un día baloncesto, un día fútbol femenino. Fútbol femenino ya la semana que viene. Ya la semana que viene, ¿no? Veremos. Bueno, Maro, Karol nos comenta que además el pico alto de Karol es muy normalito. Ya inefensa no penaliza mucho. Sí, a ver. Y ahí si al final da lo que da, ¿no? Es un especialista, pero para 10, 12 minutos, 15 como mucho. Y que al final tiene el hándicap de la edad y el hándicap de un tobillo complicado. Tener en cuenta que tuvo una lesión grave el año pasado que yo creo que le afectó a final de temporada. Recordar esa lesión grave que tuvo en el Wicine. Bueno, Manuel comenta que viendo cómo es el país políticamente, es el presidente nada nuevo. Todos los clubes tienen muertos en los armarios. Sí, totalmente. Lo define así, Manuel. Bueno, si hacéis una búsqueda hemeroteca, la maldita hemeroteca, como se suele decir popularmente, os podéis encontrar presidentes diciendo absolutamente de todo en todos los sentidos y en España. Y nadie ha pedido su dimisión y nada por el estilo. Aquí las dimisiones hay que pedirlas, desde mi punto de vista, cuando un tío se salta la ley, básicamente. Que es lo que hizo, de hecho, por ejemplo, Ramón Calderón, que tiene varias sentencias en contra al respecto. Metiendo socios no socios dentro de las asambleas y haciendo también acopio del dinero del club. Eso sí que es, evidentemente, cuando coges dinero del club y lo usas como uso particular a nivel privado, pues, hombre, eso yo creo que sí es deleznable, por ejemplo. Yo os lo digo así a bote pronto, me pueden caer todas las leches que sean, me importa poco, dicho sea así. Para mí, después de Santiago Bernabéu, el mejor presidente que ha habido del Real Madrid, Florentino Pérez, con sus vicios y virtudes. Y lo de Santiago Bernabéu lo digo con razón, más que nada porque también podéis buscar, Santiago Bernabéu, la relación paterno-filial que tenía con Alfredo Di Stéfano. Y vais a ver cómo terminó la cosa. Es documentado, ¿vale?, por gente de la época y gente después, que sabe muchísimo más que yo, ¿vale?, del Real Madrid de antaño, ¿vale?, donde Santiago Bernabéu le comunicó a Di Stéfano que no contaban con él y le llamó absolutamente de todo. Hijo de tal, pedazo de tal, todo eso. Santiago Bernabéu, que es el que hizo que este club, tal y como lo conocemos ahora, fuera de enjundia, de máxima enjundia a nivel europeo y a nivel mundial. Lo digo porque pongamos las cosas en su sitio. Aquí todos los presidentes han tenido poder, han querido poder y hay unos que saben llevar las cuentas del club mejor y hay otros que las saben llevar muy mal. Y Florentino, la gestión deportiva, creo que la está manejando regulín, regular y que la gestión económica la está llevando muy bien y, sobre todo, ya hemos visto el régimen de cuentas anual que ha habido del 2021, donde ha habido una pandemia de por medio y ha sido, en este caso, unos resultados totalmente ejemplificantes. A nivel de resultados, no son la leche, pero con respecto a otros clubes, sí son la leche. Vamos, no hace falta que os diga cuál es el otro club, que están pasando las de Caín, como se suele decir en España. Entonces, bueno, chicos, yo un poco, en ese sentido, creo que hay que contextualizar las cosas y cuando pedimos dimisiones, las tenemos que pedir cuando un presidente se salta a la ley, cuando un presidente roba, cuando un presidente hace este tipo de cosas, cuando un presidente realmente está haciendo ese tipo de delitos, cuando está delinquiendo. Pero no solamente delitos, pero a lo mejor también, si económicamente no hacen las cosas para el club, también. No, claro, evidentemente tiene que rendir cuentas, tiene que rendir cuentas, pero es que este no es el caso. Aquí podemos decir que Florentino es un capo de tal o es un cual, o mira, hablando con que si Ferry, Ferreras, tal, que si Eduardo Inda, que si mira lo que dice de la leyenda Raúl. Bueno, habría que ver, sacar los números de Raúl en las últimas temporadas y vais a ver el rating goleador que tuvo y las lamentables últimas temporadas que hizo en el Real Madrid. También podéis, pues, aquellos que atacan de manera totalmente agresiva a Florentino Pérez con respecto al comentario sobre Raúl. Pues a mí, en cierto modo, Raúl sí que me pareció una estafa en la final de su carrera. Y Casillas, pues, me pareció un extraordinario portero, pero que tuvo momentos donde su nivel fue muy pobre, muy pobre, muy pobre. Tan pobre que casi, entre otras cosas, nos costó una Champions, la décima, por un fallo garrafal suyo y que tenía que jugar por decreto. Pero bueno, también a lo mejor Florentino consintió muchas cosas y ahí se equivocó Florentino, porque él también lo reconoce en esos audios, que hay que coger todo, él reconoce que puede ser que él también se equivocara. En cosas. Pues bueno, preguntas R7, ¿qué jugadores saldrán seguidos del Madrid? Bueno, el primer movimiento que tenemos con respecto a esto, ya habéis visto que, de hecho, Fabrizio Romano ha dicho que se puede hacer incluso mañana. Creo se podría hacer el movimiento de Braim, ¿vale? Bueno, Braim sería una cesión, de acuerdo, de dos años, con opción de compra por parte del Real Madrid, donde al final, pues el Madrid tiene la opción de ver cómo crece y de comprarlo. Lo sé por 3 millones, lo puede comprar en Milán por 22 y Madrid lo compra por 22. O sea, que saldría, en este caso, pues a pagar algo en Madrid, pero con garantizarte un poco de alguna manera. A ver, a mí no me parece una operación sensacional, pero tampoco me parece terrible. Entonces, bueno, de alguna manera te garantizas que el jugador crezca. Yo, Braim, le hubiera dado una oportunidad, pero el problema es que Vinicius y Rodrigo no los van a ceder. Claro. Y el problema es que hay overbooking en tres cuartos. Y, ¿ves? Pues fallos. Por ejemplo, Vinicius y Rodrigo han costado un pastizal al club. Pues creo que están sobrepagados. Además, Reinier, que está con la selección de Vinicius. Son las ventas que hay que ver, porque, bueno, de ventas se está hablando de Baran, se está hablando de Ceballos y poquito más se está hablando. No veo que se hable mucho de Jovic para venderlo. Yo me lo quitaba de encima, pero ya, ya sabéis mi opinión respecto a Jovic. El tema de Bale igual. Yo creo que Bale va a quemar su contrato al final. O sea, que está el tema muy complicado. Feliz cumpleaños, Bale, que cumple dos años hoy. Ah, cumpleaños, Bale. Ah, muchísimas felicidades, Gareth, si nos estás viendo. Igual que Malena Ortiz, cumpleaños hoy también. Malena Ortiz y Gareth Bale. Bueno, Samara también, pero Samara también está más en Madrid. Nada, felicidades, Gareth. Felicidades, Malena y Samara, aunque ya no esté. Pero bueno, yo lo de Gareth lo veo que va a quemar con trato, chicos. Yo lo de Gareth, veo que no lo comemos. Y nos va a quemar la cabeza. Y nos va a quemar la cabeza. Sí. Para lo mejor. Sí, sí. Porque mucha gente tiene ilusión que juegue bien. Están hablando como que de técnicas de los mejores que quedan. Bueno, lo dice mi ex jefe, Juanma Rodríguez. Sí. Lo dice, bueno, no sé quién más. En el chiringuito, que van a defender a Bale algunos y poco más. Yo creo que son pocos los que tienen ya fe en Gareth Bale. Pienso, ¿eh? A lo mejor alguno de los que estáis aquí, chicos, defendéis a full a Gareth Bale. Vamos a leer, a ver qué te van a trazar a leer los comentarios. Rápido, rápido. No van, a veces no coinciden con lo que estamos hablando en el momento. Pero, bueno. José, José López, ¿cuándo estabas en la radio sabías que los audios existían? No, pero sí que, obviamente, a poco que estabas en el mundillo, aunque no estuvieras en primera fila, sabías con qué medios tenía buena relación y con qué periodistas tenía mala relación y viceversa. Sabías todo. Sabías, a ver. Las cosas se hablan. Comentarios de pasillo, digamos. Claro, comentarios de pasillo. Esas cosas se sabían. Se sabía perfectamente que el diario Asno a otra, a Florentino, entre otras cosas, porque estará el año. Pero no solo el año, ¿eh? Podríamos hablar de Palomar, podríamos hablar de Roncero, podríamos hablar, bueno, ahora los periodistas que van saliendo, Forjanes y compañía, pues tampoco tragan a Florentino, pero esto ya lo sabemos. Cuando fue mi chiringuito, él mencionó que el diario As, el dueño es no sé quién, ¿no? Algo así, ¿no? No recuerdo, no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero vamos, chicos. La relación, la relación con el diario As ya se sabe, pero bueno, se sabe eso y más cosas. Y su buena relación con Eduardo Inda ya se sabe de su periodo en marca. Y ya por aquel entonces se dijo que, pues, con Pedro J. igual. Y lo de Ferreras ya ha sabido por todo el mundo. Es que no descubrimos ningún... Ferreras estuvo trabajando en el Gabinete de Comunicación del Real Madrid en 2004. Y hay más cosas. Y bueno, sí. Pero es que de los audios se sabe por qué publicó un libro, ¿no? Avellan, 2015. Sí. Creo que se comentó mucho. Bueno, a ver, lo de Avellan, mira, como has dejado con la acción lo de Avellan, que como bien dices, en el 2015 se publica un libro con respecto a todas estas cuestiones. A ver, el tema de Avellan es lo siguiente. A ver, Avellan no es el que destapa únicamente todo lo que hace Ramón Calderón, las envergoncerías que hace, ¿no? No es el único. Como recordaréis, los viejos del lugar, viejo yo, por ejemplo, que yo me acuerdo, ¿vale? En el mundo, diario El Mundo, trabajaba Alcaide y Carvajosa, ¿vale? Que ahora trabajan casualmente en el Real Madrid. Cosas de la vida. Y todos ellos destaparon todo el tema de los socios, lo de Nanín, todo eso, lo de meter socios que no eran socios del club a la hora de las votaciones y todo el tema de las elecciones del 2000, del 2006. Vale, entonces, todo eso salió por varias partes del mundo y luego Avellan también lo sacó. Y creo que Florentino, el problema es que, y es que me parece tremendo, porque Florentino ya tiene unos cuantos añitos, creo que 74 concretamente, creo. Entonces, ya, hombre, un tío curtido de empresa que se maneja en la élite de todos los espectros a título económico, social, deportivo, de empresa privada, etcétera. Un tío así, que, oye, caiga en la, en bajar, digamos, la, ¿cómo se dice? La concentración de alguna manera para soltar todo lo que suelta delante de gente que no creo que fueran amigos íntimos, hombre, te la pueden jugar. Tienes que tener cuidado. Decir ciertas cosas en ciertas reuniones, en ciertos, a ver, que no tienes por qué pensar que te vayan a grabar, pero incluso aunque no te graben, también, pero todo eso luego puede ser utilizado en tu contra de alguna manera. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado de confiar en personas en las cuales no debería haber confiado. Claro, ese es el tema, entonces, él a lo mejor ha confiado en gente que no debía confiar. Bueno, confiar, o que ni ha pensado, siquiera en nos confiar, no ha pensado en que se la pudieran liar, pero es que, claro, y luego los del confidencial, es que en el confidencial hay alguno que, claro, le tiene tomada la medida a Florentino. Bueno, Fermín, por ejemplo, Fermín de la calle, hay gente también, Quique Marín, bueno, hay gente, gente que le tiene ganas, tiene el confidencial, en el confidencial todo lo que es cremadesa, sea de políticos, de lo que sea, te lo van a sacar. Y Avellano, o quien sea, no tengo ni idea, pues se va a venderlo ahí porque saben que a lo mejor se lo podían pagar. Lo que se dice es que Avellano está intentando vender por varios sitios. Luego él lo ha negado, yo no tengo ni idea. Pero claro, eso evidentemente sale de algún lado, y mi teoría, os vuelvo a repetir, es que hay varios focos, protagonistas en ese sentido. Varios elementos, personas interesadas en dañar la imagen de Florentino. Pueden sacarse un dinero o las dos. Sí, me parece que las dos cosas, ¿no? Sí. Menos mal que tenemos para correr. Sí, Vinicius, de hecho, estaba como uno de los posibles candidatos de Brasil para correr los 800 metros. Finalmente se va a quedar con nosotros, va a estar tras los Juegos Olímpicos con la selección. Finalmente va a jugar con la selección brasileña. Es broma, no va a jugar con la selección brasileña. Por si alguno decía... Podría haber. Ay, me da lástima que no van a estar, porque yo creo que estaba ilusionado. Y creo que Vinicius podría tener un rol diferente en la selección olímpica que la selección principal. Temporada importante, chicos, para Vinicius. Fuera de coñas y de bromas absurdas. Es una temporada muy importante para Vinicius. Vamos a ver cómo madura o deja de madurar, porque lo de Vinicius ya... Es un punto clave, ¿no? Será el momento clave para él. Sí, es un punto de inflexión para él, porque hay cambio de entrenador además. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Más cositas. ¿A Barón no será mejor venderlo, que León tiene ese día gratis? Hombre, claro, si Barán se quiere ir, bueno. Pero el tema es que si no viene nadie por él, porque Jesús Vallejo, con todo mi respeto, no es jugador para el Real Madrid. Mario Gila es un canterano que no ha jugado a nivel profesional en un equipo importante. No sé. Yo a mí me parece que es descapitalizar otra vez, ¿no? Que eso también es una cosa que critica Florentino, la descapitalización que ha llevado el club desde el año 16-17. Desde la temporada 16-17 el club ha ido perdiendo plantilla, ha perdido segunda unidad. Y si te quitas en una misma campaña veranieva, te quitas a Ramos y te quitas a Barán, no sé cómo lo ves tú, Ana, pero me parece una locura. No, el tema que lo que pensaba yo es que los que quedan ahora, no creo que se pueda capitalizar tanto con los que quedan ahora. Ese también es el problema, ¿no? Claro. Porque no tenemos jugadores que a lo mejor, Barán, el Manchester pide 35 y el Madrid lo quiere vender 45, por ejemplo, también es de eso, ¿no? Bueno, el Madrid lo quiere vender por más. Por más, pero... Pero sí, por ver un ejemplo. Barán sería el jugador que más podría sacar el Madrid en este momento, digamos... A nivel económico. A nivel económico. O sea, no hay... Claro, el Madrid piensa, oye, Barán se quiere ir, pues vamos a intentar buscar el mayor rédito económico, totalmente respetable. Pero la realidad deportivamente, que es luego al final lo que los aficionados más leen, más les importa, y a lo que le harán relevancia realmente, pues ves que al final has perdido tus 12 centrales titulares y que Barán, pues es una baja sensible. Voy a ver algunos comentarios relacionados con Vinicius, que habla José. Vinicius es el Michael Jordan de fútbol, solo que no la mete. Exacto. Salvo ese detalle, efectivamente, José. Vinicius al final triunfará, Enrique Recio. Vale. Vinicius al final triunfará en el Madrid. No sabemos cuándo, pero seguro que esta próxima temporada lo va a conseguir. Bueno, oye, pues mira, cada cual... Ojalá, por el bien del Madrid, ojalá Vinicius triunfe, marque 20 goles de 14 asistencias y sea la MVP de la Liga. Yo por mí, bueno, ya con menos me conformo, pero vaya, que si triunfa, yo contentísimo. Siempre tuve una gran ilusión en su primer año y a partir de ahí fue decreciendo todo, viendo todo lo que falló. Porque Vinicius, como siempre os digo en los directos, Vinicius es terrible en un sentido, porque te genera mucha ilusión en las jugadas y luego te genera mucha frustración personal. Incluso empatizas con él en un momento dado. Hijo de pobrecito tal, pero luego te cabreas con él también. Entonces es un poco el muñeco que emplea al aficionado para cabrearse y para alegrarse, ¿no? En plan, para ilusionarse y para cabrearse también, ¿no? Y ya veremos lo que va a pasar, porque no sabemos qué pasará con Hazard, Rodrigo... ¿Con Hazard de qué? ¿De qué va a pasar? ¿Por qué va a seguir? Sí, no, lo que va a pasar es que en algún momento esa rodilla o su cuerpo le permite jugar a Hazard. Ah, vale, ah, bueno. Eso, es complicado, no lo sé cómo va a... Sí, bueno, lo... Ancelotti, según lo hemos leído, ha estado presionado con Rodrigo, jugó muy bien el partido. Sí, Rodrigo jugó muy bien contra Juan Labrada, según nos consta. Entonces, bueno. Lo de Hazard, a ver, si nos damos cuenta en un análisis, sin tampoco entrar con el bisturí haciendo cirugía de la plantilla, es que hay muchísimas dudas. El raro del problema es que tienen muchos jugadores que llamo yo jugadores paradigma, que son jugadores que no sabes por dónde te van a salir. Asensio, Vinicius, Rodrigo, Bale, Hazard, es que son muchas incógnitas. Que, claro, si de esos varios te salen dos o tres muy bien, claro, ya tienes a un tío como Benzema que te va a liderar, pero bien acompañado de otros tantos elementos. Guay, pero es que son muchas dudas. Daniel pregunto cuando hablamos de balonceto, que le aburre un poco el tema de Vinicius. Vale, vamos a hacer una cosa, Daniel. A ver, ¿qué hora es ahora? Siete y media. Daniel, ¿cuándo te apetece que hablemos de básquet? Tú nos marcas, tú vas a hacer hoy. Tú ibas a hacer la escaleta del directo. Vale, dinos, cuando hablemos de básquet, si quieres ahora, ahora mismo, cortamos y hablamos de balonceto. Ahora, porque pregunto, los chicos habían preguntado acá. Pues ya está. Ahora, fuera Vinicius, Mbappé y todo. A ver, yo lo leí, pero como... Siete y treinta y cinco. Vale, estamos ahí, treinta y uno. Chicos, cuatro minutos y cortamos fútbol para ir por básquet. O sea... Me voy a perder con los comentarios, no puedo. Perdóname, Daniel. Bueno, tú ve más rápida con los comentarios porque Daniel quiere que hablemos de básquet. Que se nos pira, que se nos va. Venga, vamos. No, es que nos preguntan. Para mí... Perdóname. No, pregunto a los chicos. Para mí lo debería ser fichar a tirador tipo Matt Thomas y que Carlos venga en enero, medio jubilado. Hombre, a mí me encantaría que viniera Matt Thomas y ya fuera jugador tal cual de la plantilla. Eso me encantaría. Matt Thomas, ya sabéis que es uno... Hemos hecho vídeo scouting de él. A mí me mola mucho, chicos, pero yo no he oído hablar de él en ningún lado. Yo lo puse como un jugador que es Perfil Madrid. No he leído... Pero Matt Thomas. No, no, perdón, no, no lo he leído, no. Hombre, si no me matas. No, no, no. No generes esa ilusión como con Vinicius. Peragonista ha venido su nombre, pero no qué decir. No, 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 no. No, 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 que decía. Así que no sirve. No, no, no. Vamos, vamos. Tira, tira. Sí, bueno, pero de eso nos olvidamos, chicos. El Madrid lleva mucho tiempo sin fichar estrellas de básquet. Ya lo sabéis. Aunque ahora a las 7.35 ampliaremos información y opinión al respecto de la actualidad de baloncesto del Real Madrid. Una de las que nos comentaba Marocaron es que lo de Mourinho fue el reel que hicimos en Instagram. Ah, el Eñe, joder. Oye, se nota que soy yo, pero lo imito bien, ¿no? Chicos, imito bien a Mourinho, ¿lo habéis visto el reel? En Instagram, meteros, he hecho una imitación de Mourinho, que es de las pocas imitaciones que se hace el medio decente, pero me gustaría saber vuestra opinión. Por supuesto. Sí, en los reels de Madrid, Madrid o K, ahí tienen en Instagram. Ok. Ok. Algunos reels de imitando a B, imitando a Mourinho, imitando a... Ah, de Alessandro también. De Alessandro igual. Pero bueno. Buenas imitaciones. Sigamos. Hay muchas preguntas de baloncesto del fútbol, pero vamos a seguir con el baloncesto. Vamos, vamos. Para que de Mourinho no se... Exacto. Ya estamos en 35 casi, date prisa. Que dónde está ese gran fichaje que se esperaba en básquet, que se habló si la planificación está casi cerrada o cerrada. A ver, a ver, yo creo que ahí en el vídeo a lo mejor yo la lié un poco. Yo, es que en ningún momento dije que fuera a haber ningún gran jugador. Yo lo que manifesté es un vídeo en el cual di esa posibilidad mediante un comentario de un periodista de Real Madrid Televisión. Y yo dije, hombre, pues si viniera un gran jugador al Real Madrid de básquet, tal cual, pues lo analicé. Pero yo no dije en ningún momento, tenía información a ese respecto. Que quede claro. Si no fui categórico en el vídeo, lo soy ahora. Más vale tarde que nunca. Que se lo llevan a Florentino. Nos comentan, el 16 de julio, ¿cuántos jugadores han salido de primera plantilla? Porque veo poco movimiento de salidas. Bueno, creo que ahora del fútbol, ¿no? Mira, Mario está diciendo, ese fue el tuit de David Sánchez de Telemadrid, que trabajaba en Real Madrid Televisión. Correcto. Eso es. Muy bien, Mario. Como siempre, atento a todo. Vamos. Te leí lo de Nando de Colo, ¿no? Sí, lo de Nando de Colo ya lo tenemos. Perdona, chicos, que a veces me pierdo. Nada, vuelve, vuelve. Ahora que son pocos, me la digo, imagínate cuando sea. Verás cuando esto se amplíe, verás tú. Alex, bueno, vamos a volver un poco al fútbol. Pero un poco porque queda un minuto para 35. No, dijo que empecemos ahí. Alex dice, ¿nos guardas? Mal recuerdo de la última temporada de Ancelotti. No se ganó ningún título importante y casi se cayó en octavo de Champions contra Eichel. La 2014-2015, que fue la última temporada de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, fue una temporada donde jugamos muy bien, donde llegamos reventados físicamente y de manera lamentable. Y además con, si no recuerdo mal, teniendo a Sergio Ramos como mediocampista en el partido de las semis frente a la Juve en el partido del Bernabéu, donde Álvaro Morata se reencarnó en Van Basten. Ese día y nos marcó un auténtico golazo. ¿Morata qué? Morata, Morata, con la Juventus. Sí, sí. Todo es posible. Todo es posible. Morata es capaz de todo. De lo peor y de lo mejor alguna vez. Pedro, tendrían las preguntas si debe llegar alguien en el perfil de Hamraoui, que es lo que nos falta. O sea, comentamos un poco el tema que Yui Hasekawa sería la que podía llegar. Sí, porque de otras jugadoras no he ido a hablar. Pero bueno, vamos a ver. Es como su perfil, ¿no? Sí. Ya veremos. Vamos a hablar de... Hablamos de los números de las jugadoras que iba a quedar con cual número. 10, 9, 5, que se fue Taísa, bla, bla, bla. Ya veremos de los números que eran las jugadoras. ¿Quién los ángeles tenía Vinicius? Corre en el campo sin control y miramos fijamente a la portería. Nos comenta José Manuel. Vale. Francisco Benito, la semana que viene cierra la plantilla de Femenino y se anuncian los fichajes. Correcto. Atenea del Castillo sería la siguiente. ¿Qué más? No sabemos qué día, pero bueno. Pero la semana que viene. Yo creo que sería, creemos que será este, Atenea y otro fichaje más. Incluso dos. Sí, bueno. Ya veremos. Vamos a ver. Vamos a ver. A veces lo he pensado, sí. A veces lo he pensado, estaría muy guapo. De hecho, hay uno que ha comentado que se apoda Usman Garuba, por ahí. Sí, también, también tenemos a jugadores de, bueno, Usman ya no va a ser jugador del Real Madrid, pero como si lo fuera. Bueno, hablando de básquet, nos pregunta Daniel, el último pregunta, luego podemos subir. ¿A qué ficharía de escolta Caro no me vale? Pues, hombre, yo ya sabéis, mi jugador favorito que me encantaría, que me molaría muchísimo es Tyler Dorsey, que todavía no ha dado ninguna respuesta a Grecia, olimpiaco se hablaba, ni NBA. Pero tengo la sensación de que está esperando oferta de NBA porque no ha fichado por nadie. No sé si hay novedades de Tyler Dorsey, si alguno tiene alguna novedad por ahí, el último que se ha comentado. Pero el jugador de Maccabi, a mí me parecería una pasada. Pero, claro, si el Madrid está en modo rebajas, no veo yo, es que al final no me veo yo al Madrid fichando. Es que yo me pongo a pensar y digo, es que le veo que al Madrid que no me fichan a nadie por carro. Y creo que debería venir alguien por carro. Oye, que a lo mejor llega ahí un jugador low cost, un jugador sin mucho nombre y puede ser una buena posibilidad. Hay que hacer un buen scouting también de jugadores que tengan esa capacidad para poder anotar y jugar en un equipo importante. Y ahora de la cantera, ¿quién va a estar? Vukcevic y ya, nadie más. Tristan Vukcevic sería el center que estaría acompañando al resto de jugadores clave dentro de la zona. Y vamos a ver también el crecimiento de Tristan que dejó muy buenas sensaciones. Y el chico ese que jugó al final cuando estaban todos con Pobin, no me acuerdo su nombre. Juan Núñez. Bueno, Juan Núñez tiene que hacer un sub-19 un poquito discreto, es verdad. Pero bueno, es un jugador con mucho talento desde el club, hay mucha confianza en él. Mira, está diciendo Mario lo de Brizuela. Darío Brizuela, que es una opción interesante porque además nos aseguramos un cupo para el futuro, que creo que nos viene bien teniendo en cuenta el tema de Rudy y Jul, que son veteranos y que se ha ido Felipe. El tener jugadores con el tema de los cupos bien cuajados, creo que nos viene bien. Y Darío es un tipo que creo que han dado por el 35% de tiro este año, pero que sobre todo es un anotador compulsivo. Ha estado en muy buenas cifras y yo tengo confianza en que va a ser un jugador importante. Y que ahora que tiene 26 años, si no me equivoco, Darío, ya ha tenido un gran crecimiento. Chicos, voy a leer un poco las preguntas, luego salteando que veo comentarios como Vinicius en la promesa con un 35% como Guti o cosas así. Sí, sí, tal cual, la promesa eterna como Guti. Muy bien tirado. ¿Te le dicen en Real Madrid rayo o se van a inventar el resultado? No, no es que se lo inventen, es que son partidos de entrenamiento, ¿vale? No es que se lo inventen, pero sí, va a ser la puerta cerrada. Se ha dado el segundo partido que va a ser frente al Milan, ¿vale? Primero va a ser frente al Glasgow Rangers de Stephen Gerrard, leyenda mítica del Liverpool y del fútbol inglés. Y luego jugaremos frente a Milán, presumiblemente de De Bruyne, el 8 de agosto, creo, ¿no? No sé, 5 de agosto. El 5 de agosto. No me acuerdo. Te quería pillar ahí, a ver qué... Sí, digan, diganos. Sí, por el que lo pueden buscar, ¿podéis buscarlo por ahí? Pues ya está. No, el otro... me acuerdo, 5-8. Bueno, 5-8. ¿Y el 14 con el Árabes? Sí, el primer partido oficial, ya sabéis, frente al Árabes, eso es. Lo hacemos, bueno, lo que hablan los chicos, lo hacemos en estimador de FIFA el partido. Me hace mucha ilusión Jabuzel, físico y músculo. Sí, a mí Jabuzel es particularmente el jugador que más me ha gustado los fichajes. Lo único malo dice que eso lo firma por un año, pero eso es por la NBA. Bueno, eso es por el tema de la NBA y que el Madrid no quiere verse abocado a una situación de romper contrato. Prefiere, si se queda, renovarlo otro año más o dos más o lo que sea. Pero es por una cuestión de ese tipo. El tema de la NBA, ya está. ¿Qué más? Nos pregunta Daniel, que creo que le falta banquillo al Madrid. ¿Qué te parece si Bukcevic dónde le va a poner lazos? ¿Tienes pinta de qué va a poner? No, Bukcevic va a jugar de 4 y de 5. Ese es su movimiento de puesto natural. Y creo que al final va a evolucionar más hacia el 4, más hacia el 4 que hacia el 5, si tuviera que apostar. Pero bueno, es un poco como Miro Tich en ese sentido. Enrique ve el baloncesto del Real Madrid muy competitivo. Con los nuevos fichajes, una línea muy competitiva para la próxima temporada. ¿Qué opináis? Yo creo que el Madrid ya estuvo el año pasado en un cuadro de equipos más competitivos, con muchísimas lesiones. Estuvimos muy cerca. Si mejoramos el equipo, que yo creo que se mejora en el puesto de base. Y Abusel es muy buena incorporación. Poirier con ya una temporada de pleno, si mejora su rendimiento, que no es algo loco, ni mucho menos. Y con un Tabar es que va a tener una rotación interior más fresca para darle minutos de refrigerio, para que pueda descansar más. Creo que estamos ante un equipo que mejora. Pero bueno, hay que verlo. Hay también que ver a Abusel, que si está a un muy buen nivel, nos hemos hecho con un base. Una hablaba ahí de Nando de Colo. Bueno, Abusel estando bien, es uno de los 5 o 6 mejores bases de la competición de Euroliga. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Nos pregunta Karol, bueno, nos pregunta Daniel si Abusel aguantará toda la temporada. Sí, sí, no, no creo. El Madrid, de hecho, seguro que si le afirma un contrato de un año es precisamente para evitar una fuga, como la de Gaby Deca. Pero siempre os digo lo mismo, lo de Gaby Deca, que es así, ya pudo irse en verano a los Clippers. ¿De acuerdo? Se fue al final a la próxima City Thunder. Él tuvo una oferta de los Clippers y al final la declinó. Pero ya sabía el Madrid que Dec tenía la idea de irse a la NBA. O sea, que la gente cuando dijo, ¡eh, Deca, un traidor! Bueno, sí y no. Porque ya la gente estaba, digamos, avisada dentro del club de alguna manera que podía hacer las maletas. Otra cosa es que la franquicia que hayas cogido fuera muy mala. Pero vamos, que si te pagan 3 millones así, pues a lo mejor te lo... Pero los Clippers es mejor que el... Claro, tú me dirás. Ojalá Joma ahora mismo es un trajín. Lo he dicho también varias veces. Más comentarios. Claro, nos comente que le gusta mucho William Goff. Sí, William Goff, yo tengo confianza en él. Oye, Alex ha preguntado antes, ¿crees que algún día veremos al Marco Asensio que parecía destinado a liderar al Madrid? No me olvides que es fútbol, entonces... Ah, vale, hombre, no, pero no declines las preguntas de los chicos, por favor. No, 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 obvio. Marco, no. Yo, es que, a ver, yo a Marco Asensio nunca le he visto para liderar al Real Madrid jamás. Entonces, como yo nunca lo he visto, no lo voy a ver ahora. Va a ser un jugador de detalles. De grandes golpeos, buenos regates en un partido, va a dejar algún pase ahí diferente, algo distinto, pero no es un jugador para liderar, nada. Pero vamos, que no lo digo yo. Es que lo dice él. Él dijo en un momento determinado, cuando le tocaba, en la 18-19, dar ese paso junto a Abel, él dijo, bueno, yo no estoy aquí para liderar, están otros. Ah. Eso está por ahí, podéis buscarlo. Es que yo, para liderar, yo no veo qué más podría hacer, porque está Marcelo y creo que por eso que ahora está todo el tema que Marcelo va a liderar, el capitán... El Madrid tiene los líderes clarísimos este año igual, los líderes son los mismos, Casemiro, Courtois, Modric, Kroos, Benzema, esos son los líderes que tiene Madrid. Y a medida que se va haciendo, eso se va cambiando. Es que los líderes son esos. El problema es que tenemos el Madrid el año que viene, sí que podrá hacer más remodelación, porque hay contratos del 22 que sí terminan. De jugadores que son dudosos de que vayan a rendir. Isco, Marcelo, Bale, son tres contratos que te puedes quitar porque ya terminan el contrato y no los vas a renovar. Pero es que Bale nunca podrían salir desde Madrid. ¿Eh? Isco y Bale nunca podrían ser líderes en el Madrid. No, 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 ya sabemos. Bueno, lo de Bale ya está testadísimo. Bale en el mismo año que Marco Asensio decía que a lo mejor, oye, estoy aquí y tengo que liderar, pues él negó la mayor, hizo exactamente lo mismo, negó esa posibilidad y se quitó la responsabilidad de Cuajo. Así es. ¿Tan cual? Opa, me perdí de nuevo. Te perdiste de nuevo, qué bien. Pues ya intento yo encontrar un poco los temas. No me convence mucho la base de Madrid. ¿Qué te parece? El cuello chico me está pegando ahí el cuellito, como siempre. Sí, no sé, ya me estoy haciendo mayor, ya me estoy haciendo mayor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya estoy mayorcito. Entonces, por eso. ¡Ah, está! Ah, aquí, 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 aquí bien. Vale, fenómeno. Vale, el tema de los bases, que, a ver, el tema de los bases, a mí sí me convence en el sentido de que los dos tienen calidad. Otra cuestión es, como hago con el vídeo de Wade Baldwin, en la comparativa con Nigel Williams-Goss, es que a lo mejor Wade Baldwin, que ya sabéis, ha firmado por Baskonia, me parece un base que era más necesario con respecto a lo que necesitaba el Real Madrid. Porque el Real Madrid necesitaba, a mi juicio, un base con capacidad de hacer press en la defensa, de defender arriba, de generar problemas al base rival, de ser más agresivos defensivamente y con Nigel Williams-Goss y con Tomás Eurtele. Esto no lo tenemos, aunque luego puedes hacer cambios defensivos. Taylor ya sabemos que puede defender bases. Alan Hanga puede defender bases. Entonces, bueno, ahí puedes hacer cosas. A Valde también. Pero bueno, mi idea era, yo hubiera preferido a Wade Baldwin antes que a, antes que a Williams-Goss o a Pierre y a Henry, por ejemplo. Pero bueno, Williams-Goss es un base de mucha calidad y nos vamos a divertir con él. O sea, es un tío con mucha capacidad notadora. Me gusta la ilusión de caraciones de Ancelotti diciendo que los veteranos, es que, perdón. ¿Cómo? Empecéis en un comentario primero. A ver, tienes que empezar a volver porque te veo un poco perdida. No sé qué te pasa, no sé si es que estamos ya en el veranito y el veranito... Carol. Carol. ¿Qué ilusión las declaraciones de Ancelotti? Pero es Mario Carol o Jaycee Carol. 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 Mario Carol. Mario Carol. Sí. ¿Qué ilusión las declaraciones de Ancelotti? Sí, muy ilusionante. Dicen que los veteranos tienen mucha hambre, sí. Sí, sí. Lo dice irónicamente Mario. Ella me lo conozco, yo igual. Y mucha gente dice hambre de... Hambre. Hambre de McDonald's. Como Hazard. Bueno, coño, así, y bromas aparte. A ver, a nadie le genera mucha ilusión ver ese tipo de declaraciones, excepto a dos o tres piperos, con todo mi respeto. Dener comenta, me gusta vuestro programa, mejor que el de Iturriaga. Ojo, es que el de Iturriaga se refiere al de Liga Andesa, yo creo. No sé, Daniel, si te refieres a ese programa que tenía con Lolaso, Saria Siro. Yo eso hace muchísimo que no lo veo, con Antoni Daimiel. Era un programa donde hacen un refresh de toda la actualidad del básquet, de Liga Andesa, NBA y tal. Bueno, está bien. Oye, estamos ahí. Estamos compitiendo con los grandes. Con Juan Meiturriaga. Ah, muchas gracias. O sea, crema, crema pura. O sea, me encanta, a veces. A veces a mí me gustaría tener tanto conocimiento como Quique, pero bueno. O sea, es que eso, tener tanto conocimiento como yo es imposible. O sea, eso, eso a veces se puede. Yo puedo decir, yo soy la que habla desde el corazón, o sea, a lo mejor me encuentro un jugador, un jugador desde el corazón. Obvio que es la técnica, la calidad. Las calidades. Pero bueno, yo siempre estoy muy de... Pero tú estás ahora mismo, o sea, consumiendo muchísimo deporte, o sea, que estás al pie de la letra de todo. A ver, me encanta lo deporte, chicos. Ahora estamos con los Juegos Olímpicos y vamos a estar súper entretenidos todos, ¿no? Sí, lo de los Juegos Olímpicos va a estar muy guapo, chicos. ¿Cómo lo ven? O sea... Sí, dejarnos alguna tecla de los Juegos Olímpicos, ¿eh? ¿Alguna cosita si os apetece? A lo mejor, ¿podríamos hacer algún tipo de... Sí, con Miguel Ángel, ¿no? En directo, algún directo así comentando un poco algunas... Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Que me has comentado un pase de Estados Unidos, nunca me ha gustado para los equipos de españoles. Me da que no funcione, ¿qué te parece? No me pongas de ejemplo a Benet. Los bases americanos. Bueno, tenemos el caso de Pierre Henry, que ha funcionado extraordinariamente bien. Vienen en Baskonia, pero bueno, hay muchísimos casos. Yo, el primer gran base americano que vi triunfar a nivel Europa, por ejemplo, es Tayus Etni, Gonzalguiris Kaunas, cuando se proclamó campeón de Europa por los 90. Tayus Etni, que lo jugó en Pacers, creo, si no me equivoco, pero un base pequeñito, mucha calidad. Pero hablando de nuestro básquet, por ejemplo, hace un igual Guayar, en el Barça estuvo solo un año y jugó muy bien. Un gran base americano. Bueno, podríamos dar muchísimos ejemplos de bases americanos no tan conocidos como el Berber, el Mermenet, que estuvo con nosotros y con Baskonia, sobre todo, donde jugó muy bien. Pero, bueno, ha habido bases americanos de muchísimo prestigio. Vamos con, mira, un poquito de básquet con Juegos Olímpicos. Por primera vez pienso que se le puede ganar este Mario Carrol a Estados Unidos. Bueno, vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Pero sí que tenemos la percepción de que Estados Unidos está en un momento tambaleante. No de debilidad, porque sería muy apresurado, pero sí de que se le puede competir. Francia, Australia, me parecen los otros grandes equipos. España va a pelear, para mí, por bronce. Le doy muchas posibilidades. Luego, el gen competitivo que tenemos es espectacular. Vamos a ver al animal, a la bestia, al salvaje. Vamos a ver a Luca Dolce, que es lo que hace. Yo, con este tío, le veo capaz de absolutamente todo. Pero otras selecciones son interesantes, como Italia. Me apetece mucho verla, que ha jugado bien. Brasil no va a estar. Brasil no va a estar. Hay bajas sensibles. Serbia tampoco va a estar. Canadá no va a estar, que tenía un equipo lleno de jugadorazos y no se va a clasificar. Va a estar República Checa, que ha jugado muy bien. Ya, chicos, os avisaré que a lo mejor tengo algo, pero no para este directo, sino para otro programa. Ya os contaré, porque voy a hacer un especial de hablar, un monográfico sobre los Juegos Olímpicos, sobre el básquet. Ya os contaré. ¿Vale? Pero no será en este canal. Será en otro. Sí, Daniel, yo, a ver, solo bronce. Hombre, solo bronce. Hombre, ganar en los Juegos Olímpicos el bronce. No es moco de pavo. Tampoco creo que esté mal. Preguntan qué selecciones básquetas favoritas. Cada vez han preguntado. Sí, lo que he comentado. Y Daniel comenta que para él, a Australia, a España y a Estados Unidos. Sí, sí. Yo metería a Francia. Francia tiene un equipazo. Y Pedro ve a Estados Unidos y está un desunido. Y José Andoín dice que es flipo que no esté Serbia. Sí, es que Serbia no está y tenía buen equipo, pero también tenía alguna baja. No estaba Jokic, si no me equivoco. Pero sí, a mí me sorprende bastante. Saludos a Wanda. Wanda. ¿Quién será, Wanda? ¿Quién será, quién será? Es mi madre. Ah, es tu madre. No lo sabía. No tenía ni idea. Me ha sorprendido. ¿Quién va a reemplazar a Resverlan Gómez? Vale, esta es muy buena. A Juancho no lo va a sustituir nadie como tal. Está Claver. Y luego Avalde va a ser muy importante. Y en el 4, Usman. Yo creo que va a estar Usman. Va a ser muy importante la labor de Usman. Y en el puesto de alero, Avalde creo que va a hacer un buen torneo. Creo que os va a sorprender mucho. Tampoco va a estar Lituania. Lituania ha perdido frente a Eslovenia. Pero a mí lo de Lituania no me sorprende tanto porque se enfrentaba a Eslovenia. A ver, en una selección donde está Luka Doncic. ¿O cómo se ve bien en los...? ¿Doncic? No, no, no. Avalde, no amistosos. Ah, Avalde. Avalde. No, es que estamos con Lituania y Canadá. Pero sí. Tú, lo que sea. O sea, si quieres hablar. Tú te has quedado ahí como con los mensajes. Estás quedado anclada. Has cogido el ancla. Te has quedado ahí, pero no pasa nada. Cariño, tú. Podemos hablar de lo que quieras. Y las caletas las hacéis entre Daniel y tú. A las 5, a las 7 y 5. A las 7 y 5 hablamos de... Exacto. Lo que sea. Que estemos pronto. Estamos muy cerca del segundo sorteo de la camiseta de Real Madrid. Chicos, cuando lleguemos a las 3.000, no se olviden, ¿no? La plaza de Hernán Gómez, ¿quién la ocupará? Pues a lo mejor Piero Oriola. No lo sé. No lo sé quién la va a ocupar. Pero a nivel de juego, a mí me gustaría, Daniel, que Garúa estuviera ahí de 4 presente. Muy presente. ¿Qué pasa de Hernán? Juancho se lesionó, hombre. Claro, sí, se lesionó. Lo vimos juntos. Pero bueno, no pasa nada. Como veis, yo estoy en varios lugares. No, no pasa nada. No pasa nada. Ahí está. ¿Fue contra Francia? Sí. Ah, vale. Bueno, pronto jugará España y Estados Unidos, ¿no? Un amistoso. Sí, el día 18. Jugamos la madrugada del 18. Ahí será interesante verlo. Y parece que Estados Unidos va a cancelar por cuestiones COVID en Estados Unidos, Australia, previo a España. Mira, José Andoain comenta que hay posibilidades de que vaya Juancho. Sí, pero hay que pensar una cosa, José y el resto, chicos. Yo veo que vaya un jugador en esas condiciones no me parece apropiado, en el sentido de que a nivel competitivo, Juancho, por muy importante que sea, no sé. Están pendientes de la autorización de los Wolves, ¿no? Que es en la franquicia. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí me parece un jugadorazo, Juancho, ¿eh? Si está para jugar, fenomenal, pero es un riesgo, ¿eh? A ver cómo se recupera y todo. No sé. ¿Qué más? Uno comenta, Wanda es la novia de Icardi. Sí, Wanda es la novia de Icardi. Ya será muy interesante ver ahí Tila Rubio, Wanda Nara con Icardi y Sergio Ramos. Sí, sí, la verdad es que el PSG tiene unas curiosidades a nivel mediático muy llamativas. Con Eymar. Alex, pregunto, ¿si no te gustaría un Madrid de balonmano? Un Madrid de balonmano, no. No me termino un Madrid de balonmano. Lo que sí que me gustaría es ver un Madrid de baloncesto femenino. Eso sí que me hubiera volado. Mucho. Un Madrid de básquet femenino me hubiera encantado. Por ejemplo, ahora Valencia Vásquez que está haciendo las cosas también. Sasquilla y Girona también, que, bueno, pero no tiene que ver. Pero, bueno, el Barça, por ejemplo, no se ha metido ahí. Pues, oye, que el Madrid se hubiera metido. Me hubiera gustado. ¿Qué pasa, Mugen? ¿Qué tal? Que el balonmano no me gusta a mí. No, a mí me mola muchísimo el balonmano. Yo, de hecho, a mí los hispanos, la serpia masculina y femenina, me encanta. O sea, me mola mogollón. No tengo un trauma que siempre me hacía jugar en colegio balonmano. O vamos a ver Juegos Olímpicos y vamos a ver balonmano. No me gusta. De hecho, en medir a la playa, en ese momento vamos... Lo decimos handball, no balonmano. Handball, handball. Madre mía, lo que tengo que aguantar. No, no, chicos, no he tomado, correcto. No, 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 lo peor es que no he tomado, no he bebido, no. Ella es así. Salud a Mugen. Pero sí, ya le he saludado a Mugen. Madre mía. Ah, mira, Daniel, ¿quién fue para ti el mejor entrenador del Real Madrid? Entiendo del Real Madrid de básquet. De la historia del Real Madrid de básquet. ¿Cómo es Real Madrid? Por especificar un poco, ¿sabes? Porque, claro, si es de fútbol es diferente, obviamente. Si está como niño. Ah, mira, pues esa es una buena pregunta. ¿Qué fue cuál es el Real Madrid de básquet? Para mí, a ver, evidentemente a nivel de títulos, Zidane. Pero para mí fue más importante Mourinho en cuanto al momento en el que llegó. Porque fue frente al mejor Barça, en una situación muy dura a nivel competitivo del Real Madrid, que competía fatal en Europa, llegó Mourinho. Y Mourinho, no olvidemos, que tiene el récord de goles en una liga. Está mal. Así es. No, ahora el técnico, el entrenador de básquet, perdón. Sí, de básquet, gracias. Gracias. Buena pregunta, Daniel. De básquet, hombre, Ferrandiz es mítico. Claro. O sea, nada más que yo, claro, Ferrandiz yo no lo he seguido como tal. Esto es como lo de Estefano, ¿no? Son leyendas de blanco y negro que yo tengo 35 años. No tengo 70 ni 80, ¿vale? O sea, tengo ganas, pero no tantas. Entonces, a ver, yo al final mi metido más con lo que he visto. Yo, el primer gran entrenador que vi fue Che Elkobradovich. Realmente. Pero es verdad que en el Madrid hizo cosas, pero tampoco estuvo mucho tiempo. Al margen de la recopa y tal, ¿no? Y la Copa de Europa. Pero, bueno, yo creo que si hubiera sido más años Che Elkobradovich hubiera sido leyenda, más leyenda si cabe. Fijaos luego lo que consiguió en Panathinaikos. Pero, bueno, ahí está. Sí, bueno. Sí. Chicos, no sé cómo se dice su nombre, pero aprenderé. El marro pregunta, ¿cuándo sale el audio de Flopper hablando de disco? Yo, habéis escuchado, lo hemos comentado al principio, chicos, los que os habéis incorporado ahora, habéis escuchado lo que ha dicho Deocir, en uno que habla de Ocina en el 2012. Crema, imperdible, imperdible, de sus viajes a Milán, Deocir. Yo que vosotros no me lo perdería. No me lo perdería, por nada. Bueno, os comento, Santiago Merino, qué buena idea lo de baloncesto femenino. A ver si te oyen. A tope, lo han comentado muy bien con el femenino, la verdad. Y el Madrid comenta que el año que falleció Fernando Martín en el Madrid habría arrasado este año. ¿Cómo el año que falleció Fernando Martín en el Madrid habría arrasado ese año? Hombre, pues sí, obviamente, porque además fue un palo terrible para todos. Era el líder del equipo y, bueno, a nivel de jugadores, que no ha salido la pregunta, pero Fernando Martín marcó un antes y un después, pero no solo a nivel Real Madrid, sino a nivel también de cruzar las Américas. Ya sabéis que estuvo en Portland. Pero, bueno, realmente fue un jugador excepcional. Fernando Martín, a mí me han hablado mil maravillas del baloncesto, específicamente, y, bueno, los más mayores del lugar, por decirlo de alguna manera, podréis hablar mucho mejor de él. Mira, dice Mario, pues que me pica, chicos, lo siento el ojo mucho, ¿vale? Porque es Madrid. No, ves los vídeos de Iñaki y el podcast. Con respecto a Iñaki, que creo que te refieres a Iñaki Angulo, intuyo, me imagino. Y los de Padre Mon, pregunto también. Los de Padre Mon, yo no. Ah, los de Padre Mon te refieres a Ramón, a Ramón Álvarez de Mon, ¿no? ¿Te refieres? Sí, o sea, yo veo el canal de Ramón, el canal de YouTube. Y, en cuanto a Iñaki, los vídeos. Pero los podcasts, no. Aunque, hay que decir, Iñaki ha colaborado en los podcasts con, por ejemplo, un viejo amigo mío como era Dani Benavides, con el cual coincidí en S Radio. Así os lo digo. De Iñaki no tengo... De Iñaki Angulo, yo lo que sé, estoy contando aquí cosas del abuelo, o cebolleta un poco. No, me río porque te voy a pedir algo luego. Vale, pues espera, que estoy con esto. El tema es que yo, de Iñaki, por ejemplo, tengo viejos conocidos en común. Vale, pero de Iñaki no conozco absolutamente nada. Nada. Pero me parece que tiene un canal muy guapo y sería una de esas colaboraciones para el futuro que me gustaría. De cara a colaborar con él, con Ramón, con Iñaki, es gente que sí que me gustaría colaborar. ¿Te animarías con mucho respeto a hacer una imitación de Iñaki? Eh, no. De Iñaki Angulo. Claro. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, así un poquito, pero solo un poquito, ¿vale? Un poquito. Es que a mí la entradilla de Iñaki me mola mucho. La verdad, es muy, muy... Así, a mí me gusta la gente con ritmo. Iñaki tiene mucho, mucho ritmo. Yo soy un tío de radio y me gusta la gente con ritmo. Eh, mira, Néstor, dicen que el Real está monitoreando una jugadora joven sueca, medio defensiva. Ni idea. No. Primera noticia, Néstor. ¿Dónde lo has visto? Por saber la fuente, Twitter, alguna periodista, periodista internacional, nacional. Coméntanos porque no tenemos constancia. No hemos visto eso. No, no. Habrá que estar al loro. Interesante. Si Sueca lo mejor es buena, ¿eh? Porque Suecia tiene muy buenos jugadores. Habrá que ver ahora en los Juegos Olímpicos como quien podría ser, ¿no? Sí, 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 habría que ver. O sea, Suecia tiene un equipazo. ¿Qué más? Cuéntame cositas, cositas. Bueno, he comentado Bradovich por poco ganan las ligas. Real Madrid Juventud. No había comentado Daniel. Y, puf, Fernando Martín Petrovich como que se lo llamara el básquet. Sí. Que en paz descanso. Sí, señor. De nuevo programa, espero que sigas mucho tiempo. Pues, muchas gracias, Daniel. Esa es nuestra idea, seguir creciendo. Ya que estamos al final, ¿vale? Os comentamos píldoras. Estamos con el tema de la página web todavía cerrando el equipo de colaboradores, ¿vale? Por eso todavía no ha salido vía pública. ¿Vale? En cuanto lo tengamos todo. El tema de la web, vamos a tener una página web de Madridismo al día. ¿De acuerdo? Cuando ya esté todo montado, daremos más. Y luego, también el tema de Twitch, ¿vale? Que habéis visto que no lo hemos lanzado, aunque ya está. Pero en vacaciones, ¿no? Porque como nos vamos de viaje, mejor hacerlo a la vuelta, ¿no? Claro, estamos en un periodo un poquito a caballo de proyectos y de vacaciones. Entonces, queremos encajar todas las piezas bien para empezar bien y hacer las cosas bien. Porque YouTube, al final, es nuestro proyecto ahí donde, en mejor o en peor medida, estamos haciendo las cosas. Pero todavía tenemos que cuajar las piezas de los demás, de las demás cositas del proyecto. Néstor, se lo vi en mente en blanco de la gente de FUTFEM que tuvieron un vivo a ser en la plataforma morada. Vale. Bueno, pues mira. No, vamos a ver, ¿no? A ver qué es. Pero la jugadora, Néstor, no sabes cuál es. Por hacer scouting, digo, ¿eh? Si sabes cuál es, fenomenal. Bueno, pero lo vemos. Sí, sí, no, no. También, por supuesto. Sí, sí. Vale. Y Karol nos comete que con el equipo femenino, yo no descarto ganar la liga. Me encantan los fichajes que estamos haciendo. En el FEM, sí. En el FEM, ya os lo he dicho. A mí me parece que estamos armando un equipo largo, profundo, toques jóvenes. Estamos duplicando las posiciones, tanto en el eje de la zaga, portería, laterales. Arriba también tenemos bastante profundidad con los jugadores que estamos fichando. Tenemos cuatro jugadoras muy buenas. Yo creo que la gente no le pone, digamos, impacto a lo que realmente estamos haciendo. Pero un equipo donde está Kosova Arasvani, Marta Carpona, Naikari García y Ester González son cuatro atacantes brutales. Brutales. O sea, cada uno en lo suyo. Pero Ester viene de marcar goles hasta con los codos. Naikari ha hecho un temporadón en la Real Sociedad y es una jugadora con un talento brutal. Marta, a día de hoy, para mí es la mejor extremo de la liga. Todas selecciones. De jugadora de banda. Todas selecciones. Y Kosova Arasvani, probablemente, después de Alexia Putellas, es la mejor media punta de toda la liga. O sea, que es que el equipo que tenemos... A ver, y luego, por no hablar de Maite Oroz, por no hablar de Tera Avellera, que va a crecer mucho. También Olga Carmona, que ha terminado la temporada de excomunal. Kenty, que sigue dando muchísimo. E Iván Andrés, que es de las cuatro mejores centrales de la liga también. Entonces, no sé. Nos pregunta Daniel cuando volveremos a hacer un directo. A ver, Daniel, nosotros estamos aquí, ¿qué días? Todos los viernes a las 7. Ahí está, ahí está. Hoy, bueno, vamos a ver, estamos en plan de vacunación. Y ayer me va a venir. Me va a venir. Vas a enseñar en serio, directo. No, no, no. Me encanta. Estas píldoras random me encantan. Mira, me vacunaron ayer. Sí, casi, bueno, no tuve reacción, pero, o sea, tuve una mínima reacción, pero no fue grande, entonces estaba un poco malita. Pero al final me recuperé para estar aquí, chicos. No, está en plena y tuya. Pero siempre los viernes a las 7, salvo que sea algo de fuerza mayor. Como cuando era la Eurocopa o algo así, que teníamos que hacer cambio del horario del directo siempre a las 7 todos los viernes. Luego con Twitch intentaremos hacer los sábados. A las 8. Que no coincidamos con algún partido. Exacto. Si no, siempre os informaremos previamente vía YouTube, vía todas las redes así y tal. Lo vamos comentando. Además de Twitch, el horario lo eligieron ustedes votando en la comunidad. A las 8 lo elegisteis vosotros. Os di la opción de las 6, las 7 y las 8. Y mayoría importante a las 8. Néstor comenta que el nombre nos dijeron, pero hasta su representante había dado unas declaraciones. Vale. Los representantes de declaraciones a veces también. Sí, y lo de que irá ya mismo los representantes como juegan y son juguetones, la verdad. ¿Qué más? Yo, ¿no crees que es malo para los aficionados del Madrid básquet que el baloncesto ya no sea en abierto? Yo soy un poco bicho raro en ese sentido. Yo al final lo que creo es que hay que hacer un buen producto. A mí, lo que me gustaría sinceramente es que la liga Endesa la diera Dazán y no la diera Movistar como tal. Creo que en Dazón hay buenísimos profesionales que podrían narrar los partidos de Liga Endesa. El primero por encima del resto de Lalo Alzueta, crack, con el cual he colaborado alguna vez día radio, un auténtico fenómeno. Luego, gente, comentaristas como Carlos Sánchez Blas, Chema de Lucas, narradores como José Puertas, que coincide con él en el radio. Auténticos profesionales de viejo cuño y que son buenísimos. Es que a más a menos no nos gusta, pero... Nada, nada. Nada, sigue. Ah, vale. Mucho menos. Es un buen narrador. Había visto como me mojo, ¿eh? Pero vamos es abierto. No, no siempre es abierto, ¿no? Mira, espera, espera. Es que Mario está comentando una cosa, perdón, que te interrumpa. Es que, mira, dice, no oyes S-Radio los viernes, son los mejores con Pepe Herrero. Yo con Pepe, Mario, yo creo que te lo comenté, no os lo comenté a todos. Con Pepe coincidía en las tertulias del primer palo de S-Radio con Juan Mara Rodríguez y ahí entraba yo. Ahí entraba yo y con Pepe coincidía. El tío en persona es un encanto. Yo con Pepe me llevaba muy bien, muy bien. Vamos, no amigo ni nada, sino simplemente de coincidir en las tertulias. Si ponéis Kike Recios Radio, luego veréis que he estado ahí. No me lo inventé. ¿Ves? Mujer comenta que reacción no le dio por un sueño el día siguiente y todo el mundo enseñando la actriz en Instagram de la vacuna. Nos comenta Mario. Sí. 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 Puede pasar, puede pasar. Oye, que dice Mario que te escuchaba hace tres o cuatro años. ¿Qué dices? Sí. Ah, mira. Qué bueno. Muchas gracias, macho. O sea, que claro, ya estaba claro. Si es un nacido de radio, pues me has tenido que escuchar con Juanma, con Azpita Arte. Y bueno, claro, antes yo estaba en los comentarios de los partidos en directo, cuando hacíamos también los partidos de la liga. He hecho, bueno, soy un poco viejo, chavales, he hecho cosas por ahí, cosillas. Con Paul Tenorio, sí señora, ahí está. Pedro nos comenta que también le vacunaron ayer, pero no os digo de cuál, porque vaya a saber mi edad. ¿Por qué de cuál? ¿Qué pasa, hombre? Pero di la edad, hombre, que aquí vamos sin trampa, sin cartón. Bueno, cartón yo tengo un poco. Hoy en día ya están vacunando los 16 años para arriba, o sea, que da igual. Y si se vacunan a AstraZeneca, lo mejor. Mi mamá también se vacunó el de AstraZeneca, así que no pasa nada. A mí yo creo que me van a poner el Pfizer, pero bueno. Sí, sí, a ver. Yo, chicos, estoy, yo soy un poco hipocondriaco y tal, y estoy un poco, a mí me vacunan dentro de dos días. Yo soy hipocondriaco, no al revés, al revés. Hipocondriaco, o sea, el miedo de la vacuna. Soy hipocondriaco, sí, no, o sea, hipocondriaco. Bueno. Paranoico. Pero lo que comentábamos, lo importante quizás no es, para aquellos que creen en las vacunas, no es que vacuna, es vacunarse. Es vacunarse. Aquí somos pro-vacuna, pero bueno, yo. Cuidarse en el post-apuno porque muchos descuidan y a lo mejor. Bueno, hay que cuidarse, a ver, tampoco hay que hacer nada raro. Cuidarse un poco, lo normal, no te empieces a enchufar dos copas de ginebra al día siguiente. Yo que sé, cosas normales de tener un poco de coco. Claro. Yo tengo la ginebra preparada ahí. Sí, pero solo una copa, no dos, yo he dicho dos. A ver, más cositas, que vamos a ir cerrando, mira, dice José que soy viejoven, exacto, ya los de 35, como yo, o así, somos los viejovenes, que tenemos un poquito de cana, pero que todavía, pues, tenemos el pérez. Yo muy bien comentaba que los comentaristas de Movistar dueles. Sí, a ver, no es que duelan, a ver, a mí no me parecen malos como tal, a mí me parecen que son mejorables, hay gente muy buena. A ver, cuando has estado dentro del mundo del periodismo deportivo, yo no soy periodista, pero he estado trabajando como tal, ¿vale? Te das cuenta de que hay mucha gente muy válida que no le dan la oportunidad. Entonces, bueno, te da cosita, te da cosa, pues, gente con la que has borrado. A mí, por ejemplo, sí. A mí, lo que me pasa a mí mucho cuando veo el fútbol, me ha pasado cuando viví en Argentina mucho tiempo y escuchaba a los narradores argentinos, sufría, porque son completamente imparciales. Es como escuchar un Madrid-Barça y que escuches que van por el Barça. Eh, bueno, pero que aquí solo tienes, pero si nosotros tenemos ahí a Robles ahí trabajando. Es que como son así en Brasil, y escuchamos a los narradores en Brasil, desde el punto de vista objetivos, que quitaban los goles a favor e en contra, nunca se sabe que de qué equipo eran realmente. Esto para mí fue muy diferente, llegar a Argentina y verlos, cuando yo escuché Brasil-Argentina narrado por Ibal y Pique, no sé qué más, casi me dio a... A ver, Ibai, pero Ibai es del Madrid. Es del Madrid, pero lleva con Messi. Sí, bueno, no es que vaya con Messi, es que tiene relación con Messi, ya en esos... Es lo que os digo, chicos, esto es como lo de Florentino. Ya cuando te mueves en ciertos mundos, tú tienes una conexión y una relación con ciertas personas. Y Florentino es de derechas y Ferreras es de izquierdas, pero da igual, son amigos, son amigotes, tal, pues ya está. Bueno, pero a mí me ha gustado haber escuchado un Brasil-Argentina sin la imparcialidad que yo escuché. Bueno, pero que al final así funciona el mundo. No le he pagado, así que... Ya, ya, por eso. O cómo escuchar, claro, ahora escucho Libertadores en La Sun y a veces se escucha un poco... Bueno, pero es porque cogen la conexión de ESPN, creo. Chicos, estamos ya en final, ¿no? Nos hemos pasado 10 minutos. Mira, es que Caro dice, lo de Ibai fue soportable con Messi porque le dio una entrevista. Claro, claro, claro. Pero eso, chicos, al final, yo os digo una cosa. O sea, eso al final yo, yo que sé, en cierto modo lo entiendo al final, ¿vale? Porque al final tú tienes que intentar también tener buenas relaciones con ciertas personas y es complicado medir todo eso, es complicado. Está un poco turbio todo. Y lo de Florentino, Florentino, todo lo que ha salido, Florentino, todo lo que ha salido, me encanta Florentino, Florentino, me encanta, todo lo que ha salido al final, el presi, pues al final es que es natural. Todos los presidentes tienen relaciones con cúpulas altas de distintos estamentos y el que quiera ponerse la venda, pues que se la ponga. Pero vamos, que si le ponen una grabadora a Bartomeu, a, bueno, en su momento a Rosel, a Gaspar, no hacía falta casi ya, a Laporta, y el presidente del Real Madrid, o en Zosan, Ramón Calderón, etcétera, pues os pensáis que no dirían cosas. Pues nada, hombre. Joder, pues claro que dirían, dirán cosas y de sus jugadores. O sea, ya ni te cuento de los jugadores. ¿Cómo ponen los presidentes? Si yo he visto a Jesús Gil llamarle negro de mierda al Tren Valencia, en público, en los años 90, los que sois viejunos como yo, viejunos y tal, lo sabréis. Y cosas bárbaras se han visto por ahí. Mira, llega Francisco, uno de los habituales, Francisco Pontes, llegué tarde, ¿qué te parece que Kalinich acaba en Estrella Roja? Pues mira, me parece un alivio. Y lo del derecho tanteo me parece tan arcaico como los baños turcos. O sea, me parece, fuera ya de este mundo que vivimos global, de la economía liberal, esto del derecho tanteo a mí me parece una tontería. Pero bueno, oye, yo creo que yo soy de los del libre mercado y ya está. Miro el derecho tanteo de un jugador que ya no, no sé, bueno, es mi opinión. Pero Kalinich me parece bien que se vaya a la Estrella Roja y no vaya al Barça. Aunque se habla que el Barça está mirando a la opción de Mario Sonja. O sea, vamos a ver si fichan al croata o qué van a hacer. Ya vamos a estar atentos, chicos, al tema del alero del Barça. Pues bueno, chicos, lo que comenté un poco es que ya estamos llegando a los tres, llegando aquí, vemos que estamos creciendo y eso nos alegra mucho. Y con los 3.000 haremos un nuevo sorteo, en los que podáis participar. Vivis en España, en el vídeo super sorteo ya saben, los que están aquí ya saben. Sí, tenemos mucha gente que ha participado, pero que si queréis aún participar, cuando seamos 3.000 vamos a sortear una camiseta oficial del Real Madrid, como la que se llevó Alberto Gómez, que ya lo habéis visto ahí, se la llevó, cuando los 2.000, con los 3.000 igual. Y vamos a hacer muchas cosas molonas de ese tipo. Vale, sorteos y tal, y más cositas, sobre todo de cara a la temporada que viene, que para nosotros la temporada oficial, por decirlo de alguna forma, será a partir del 14 de agosto, ¿no? Con la temporada ya iniciada oficialmente del Real Madrid, pues tenemos muchas cosas en mente, chicos. Pero bueno, vamos paso a paso. Estamos muy contentos, creo, Ana, por el tema de los suscriptores. Os estáis suscribiendo mucho. Los picos de audiencia cada vez son más altos. Más allá de algún maleducado que pone un comentario feo, la mayoría sois la repera, por no decir otra cosa. Sois gente adorable. Últimamente, con el tema de Florentino, el mismo YouTube ha borrado los comentarios directamente por algunos comentarios. Sí, nosotros ni hemos bloqueado ni nada. Simplemente ya YouTube ha bloqueado comentarios fuera de lugar. Que sí que nosotros veíamos que han sido bloqueados desde nuestra app que tenemos de YouTube para ver los comentarios. Y bueno, hemos visto comentarios muy feos. El tema de Florentino ha generado mucha polaridad a favor y en contra. Y ha habido, pues, gente que ha hecho comentarios lamentables y muy feos. No ya solo hacia mí, que bueno, hacia mí, pues, sin más, me parece una falta de respeto, pero en general, ya en general, o sea, con muy malas formas y muy mala educación. Pero en general, el 99%, sois unos cracks, unos fenómenos, os damos muchísimo las gracias, Ana y yo, porque estáis ahí al otro lado. Y nada, chicos, próximo... Directo el viernes a las 7. Viernes 23 a las 7. Que va a ser el último directo antes de irnos a vacaciones, que nos vamos a ver el siguiente. Sí, nos vamos poco, ¿eh? Pero el siguiente viernes, tranquilos, que habrá directo y a ver si nos sacan ahí... ¿Alguna novedad? Alguna novedad. Bueno, más audios de Florentino creo que es imposible. Aunque yo ya no sé, puede que saquen más audios hablando de La Fregona, hablando de las torres del Bernabéu, hablando de lo que sea, de cualquier cosa. Nos comentas, José, directo desde la playa. Eso estaría muy guapo, el directo desde la playa estaría guapísimo. Vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Qué te parece el látigo? Dice Mario. ¿El látigo serrano? ¿Me dices o...? No sé, que estaban hablando antes de Sonja, es posible... Que disfruten las vacaciones, pero muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Que disfruten las vacaciones, no sé si ya lo han tenido o van a tener. Exacto, disfrutar de... En Latinoamérica a lo mejor en algunos sitios es más frío, pero... Pero bueno, se puede disfrutar igual. Hay un montón de lugares bonitos allí. Y sí, se refiere... Mario se refiere al látigo serrano. Bueno, diferente. La relación con el látigo serrano fue fugaz. No... No. No, a ver. Hay gente que tiene más química y es más fácil acceder. Hay gente que no. Ya está. Pero no debo que sea mal tío ni nada, ¿eh? Yo simplemente que no le vi muy cercano. Ah, está obsesionado con... El látigo, sí. Bueno, el látigo perdió un poco, creo. Pero es que tranquilos. Yo lo de Kalinich era más porque al principio había sonado para el Madrid, pero sí. O sea, que sonó para el Madrid, pero se va a la estrella roja, como ya sabéis. Y muy pendientes porque lo de Hanga se puede hacer oficial en breve, ¿vale? Haré un vídeo más profuso, más profundo con respecto a la figura de Adán, aunque ya sabéis todos mi opinión, yo creo, los que estáis por aquí al menos. Y... Mira, muy bien, se va de vacaciones. Muy bien, disfruta. Quedo al corcón. Grande. ¿Cómo te acuerdas? Sí, no, yo tengo memoria, ya para los habituales, Mario Carroll, Jesse Carroll, José Ondaín, también mítico. Bueno, ya sois míticos varios, ¿eh? No quiero poner a nadie por encima de nadie porque sois unos fenómenos. Nada, chicos, vamos a... Y vas a preguntarnos una hora aquí, un viernes. Sí, eso es, porque eso es un poco... Vas a disfrutar ahora el viernes, chicos. ¿Con conciencia en tu casa o en el terrazo? Tomamos algo a nuestra salud, pero con cabeza. Y tener cuidado con las grabadoras, que pueden estar por cualquier lado, por cualquier sitio, que os pueden grabar y luego lo venden por ahí. Nada, a saber. A saber, ¿eh? A saber. Saludos, chicos. Chao, chicos. Cuidado mucho. Un abrazo. A la Madrid. Chao.